Hola, un saludito muy especial para mis seguidores de redes sociales, de plataformas digitales. Nos encanta poder acompañarte con nuestros pronósticos, con nuestros resultados positivos cada día. Ayer ganamos con número entregado en primer encuentro de ganadores en línea de este 2023. Continuamos en esa misma tónica, en esa misma dinámica de registrar aciertos y de ser ganadores en toda Colombia. Seguimos entregando nuestra jugada especial con número de los necesitados. Son dos números de cuatro cifras sugeridos para jugar en Colombia con astros y dorados. Astro de forma directa a las cuatro cifras, dorado de cuatro y de tres, tal cual como se van a estar compartiendo. Y atención, todos, todos, todos los que participen de esta dinámica de prosperidad a partir de este momento van a recibir también estudio y análisis completo de biorritmo que te dice cuáles son las fechas claves positivas a nivel de salud, dinero, amor. ¿Qué debes hacer? Ponerte en contacto para solicitar información y medios de pago a través de mi línea. A través del 313-709000. 313-709000. Continuamos haciendo ganadores en toda Colombia. Continuamos registrando aciertos y esta prosperidad va dirigida para todos los seguidores de nuestro canal de YouTube y de nuestras plataformas digitales. Soy Miguel Salazar y las jueces, ponte en contacto porque le vamos a poner la cereza al pastel y con buenos resultados. Ponte en contacto a través de mi línea 313-709000 para que solicites información y medios de pago. Soy Miguel Salazar, te envío un fuerte abrazo, bendiciones y como siempre, mi mejor energía.